Y nuevamente, Walter y Javier, hermanos que hay ven. Te llamé, porque hace un año, que no hablamos, para romper aquel adiós, que nos damos. Voy a pedirle, de rodillas, que regreses, junto a mí, porque soy de ti, y te quiero, como antes, mucho más. Te llamé, porque te quiero, todavía. Noche y día, porque este amor, mi actualmente, noche y día. Voy a pedirle, de rodillas, que regreses, junto a mí, porque soy de ti. Y te quiero, como antes, mucho más, mucho más. Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, y me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre. Tuve que cumplir, para olvidar, todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de ser, teniendo tanta agua, morir de amor, fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía, hipocresía, es mi sonrisa, donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene, aquel perfume tuyo, que me recuerda, como estoy sufriendo. Hipocresía, morir de ser, teniendo tanta agua, morir de amor, fingiendo. Hipocresía, morir de ser, teniendo tanta agua, fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Indiferente, hipocresía, es mi sonrisa, donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene, mi cuerpo tiene, aquel perfume tuyo, que me recuerda, como estoy sufriendo, y que de celos, yo me estoy muriendo. Mi cuerpo tiene, mi cuerpo tiene, aquel perfume tuyo, que me recuerda, como estoy sufriendo. Mi cuerpo tiene, aquel perfume tuyo, que me recuerda, como estoy sufriendo.